Venezuela ya siente la cercanía de las elecciones presidenciales de octubre. Este viernes comenzó el periodo de inscripción de candidatos, que concluirá el 11 de junio. Los actos son la cara visible para la ciudadanía de que se acercan los comicios. Pero esta vez hubo un gran ausente, el presidente Hugo Chávez. Enfermo de cáncer desde junio de 2011, busca ahora ser reelecto en un tercer mandato consecutivo. Pero el viernes le tocó la tarea de dirigir el acto de su candidatura al vicepresidente Elías Jaguá, que llamó a poner la victoria de Chávez por encima de cualquier interés. Dejemos atrás los intereses subalternos y coloquemos por encima de cualquier interés, por más legítimo que este sea, el supremo interés de la victoria de Chávez el 7 de octubre, que es la victoria de la patria bolivariana, de la patria socialista. El mandatario se postulará por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, en alianza con al menos cinco partidos pequeños y movimientos sociales. La oposición no se quedó atrás. También lanzó su campaña con un acto este viernes en Catia Lamar, una localidad a 40 kilómetros de Caracas. El candidato único de la oposición es el gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, quien antes de inscribirse oficialmente como candidato deberá traspasar su gobernación. Las elecciones presidenciales en Venezuela serán el 7 de octubre de este año.